Omar, estamos en la Plaza Independencia. Saben ustedes que se cumple, bueno, durante estos días un nuevo aniversario de la Policía de Tucumán, 198 años. Y aquí están algunos ex-policías, otros familiares de policías fallecidos que están pidiendo el reclamo de sus saberes. Plaza Independencia frente a la Casa de Gobierno. Bueno, vamos a acercarnos a ver qué es el reclamo que tienen, incluso en la pancarta, perdón, uno puede llegar a ver, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Hola, sí, sí, sí. Buen día. Yo soy el cabo primero día, retirado. Yo me he sumado acá a las compañeras por el tema de que estamos hace varios meses sin cobrar. Nos han retirado por incapacidad a mí y a otras compañeras, y después hay otras que son viudas de policía. Y están hace varios meses sin cobrar. Nos tienen con vueltas y vueltas de un lado para otro. ¿Hace cuánto le está retirado usted? Desde el 10 de abril retirado. ¿Y de ahí no cobró nada? Nada, nada. Nos deben licencia. A mí por lo menos me deben tres licencias y media. Me deben casi nueve meses de sueldo que no he cobrado y es un estado desesperante. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no cobran? Porque nos tienen con vueltas por la burocracia que hay dentro de la fuerza y dentro de acá, de casa del gobierno, que nos tienen de un lado para otro y han pasado el tiempo y ha pasado y va a seguir pasando. Porque hay compañeras que ya están hace, así como dice, pues pone ya, 18 meses sin cobrar. Y yo tengo recién nueve meses, así que si yo sigo esperando, yo voy a estar, dice, hoy hay compañeros que ya hace más de 25 meses que están sin cobrar y no quieren venir porque tienen miedo. Claro. Tienen miedo al empresario. Me voy a acercar a una de viudas de policía que ya están reclamando la pensión correspondiente, que según estoy leyendo es por ley. Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, nosotras tenemos el caso de Dayana, que hace 23 meses que Dayana está sin percibir la pensión. Yo hace 11. Nos pierden los expedientes. Hace una semana que estamos viniendo todos los días a pedir una audiencia con el señor ministro. Lo máximo que hemos logrado llegar es a la secretaria del ministro. Se nos acercan las fiestas. Es un estado desesperante. Aparte de que hemos quedado viudas, que era nuestro sostén, nuestro único ingreso. Hoy tenemos que salir a la calle a pedir que, por favor, el señor ministro nos dé una pronta solución. Estamos cansados de caminar. Nos mandan de oficina a oficina, expedientes tras expedientes. Basta, por favor, señor ministro. Denos una solución. Queremos lo que nuestros esposos nos dejaron. Tanto Dayana como yo tenemos hijas. Si salimos a trabajar, quien cuida de nuestras niñas son menores. Y el señor ministro no nos escucha. No nos escucha el gobierno. A los compañeros de mi esposo, por favor. Estamos desesperadas. Esta es Navidad. Para mí va a ser la primera Navidad sin mi esposo. Pero, sumado a eso, todavía tengo que lidiar con el día a día sin tener. Entonces, ¿qué más tengo que pasar, señor ministro, para que usted nos atienda? Para que nos diga, basta. Estamos cansados de esta situación. No podemos ser esposas, viudas de policía de la provincia y estar siendo abandonadas de esta manera. Muchas gracias. Bueno, todos están en la misma situación. Bueno, algunos jubilados por incapacidad, otros viudas de policías que no cobran la pensión correspondiente. Durante distintos tiempos, ¿no? 9 meses, 23 meses, 18 meses. Hay más personas, se aseguran, que están en esta misma situación. Pero, bueno, ellos cuatro están haciendo esta intervención aquí, en Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno, bajo un persistente llovismo.